La verdad es que está un tanto cambiado de la última vez que visitamos este lugar, un lugar que tiene mucha historia y mucha importancia en muchos aspectos de nuestro país. Es un colegio ícono aquí en la ciudad de Iquique. La escuela Domingo Santa María fue inicialmente construida en 1883 y lleva su nombre debido al presidente de Chile, desde entonces Domingo Santa María. El 21 de diciembre de 1907 fueron asesinados por el Ejército de Chile al mando del general Roberto Silva Renard, que había sido puesto al frente por el ministro del Interior Rafael Sotomayor Gaete. Ordenó reprimir las protestas disparando con ametralladoras contra los trabajadores y sus familias, concentrados en el recinto de la escuela. Las tropas acabaron con la vida de los trabajadores junto con sus familias y dieron un trato especialmente duro a los sobrevivientes. Se estima que murieron entre 2.200 a 3.600 personas. Pese a lo anterior, sea cual fuera el número al decir del historiador Gonzalo Vial Correa y otros, nadie duda de la singular magnitud de la matanza. Mientras que las cifras oficiales del gobierno solo las sitúan en 126. Las personas asesinadas, hombres y mujeres y niños de todas las edades, eran de origen chileno, aunque se estiman que un alto número eran argentinos, bolivianos y peruanos, quienes a pesar del pedido de sus cónsules se negaron a abandonar el movimiento. El establecimiento original de 1883 fue destruido completamente por un incendio, acaecido el 7 de marzo de 1928. Procediéndose a su reapertura en 1936, la escuela se siguió utilizando regularmente para hacer clases hasta el terremoto de Tarapacá del 2005, fecha en que tuvo que ser cerrada por el deterioro de su infraestructura. Antes de la demolición de esta escuela, se encontraba abandonada y producto de su fuerte carácter histórico, era vigilada día y noche por cuidadores. Solo se podía fotografiar su fachada y para acceder a ella se necesitaba de un permiso municipal. En sus muros se podían apreciar rayados y dibujos relacionados con el pinoso atentado de 1907 y su techo flameaba la bandera de Chile. La Municipalidad de Iquique, en conjunto con el Gobierno Regional de Chile, no contemplaron la rehabilitación del destacado edificio Art Deco, propuesta por la Escuela de Arquitectura de la Universidad Arturo Prat. Y finalmente se demolió la icónica obra representativa de la arquitectura vigente de Chile en los años 30. La polémica de emolición se realizó para levantar en su lugar un edificio cuya fachada recrea la arquitectura de madera del Iquique de la época, del Salitre, lo que se conoce como un falso histórico. Las obras no estuvieron exentas de polémica, ya que el suelo encontrado en las excavaciones no corresponden al que se utilizó para los cálculos estructurales. Los sucesos que culminaron en la trágica masacre de la Escuela Santa María de Iquique, el 21 de diciembre de 1907, constituyeron uno de los hitos más emblemáticos del movimiento obrero chileno. La mediación del gobierno durante la huelga, su masividad y su fatal desenlace le dieron una especial connotación al conflicto, además de afectar profundamente la actividad salitrera y de provocar un fuerte impacto en la época, reflejado en la extraordinaria difusión de los acontecimientos en la prensa. Aunque el movimiento obrero ya se había visto afectado por otros conflictos que culminaron en sangramiento, incidentes como la huelga portuaria de Valparaíso de 1903 y la huelga de carne en 1905, la desigualdad o la singularidad que revistieron los hechos del 1907 le otorgaron una relevancia que no tiene equivalencia. Estos sucesos se convirtieron en un símbolo de la lucha social y del martirio, que caracterizó la historia popular del siglo XX, además de un referente para muchos intelectuales y artistas que lo transformaron en un tema de estudio y de expresión estética, que contribuyeron a preservar la cultura obrera en la memoria colectiva del país.